El Grupo Parlamentario del PRD para derogar el haber de retiro a magistrados, lo que representaría o lo que hubiese representado de mantenerse así, un insulto a millones de mexicanos que viven con un salario mínimo, pues es bien sabido que los magistrados del Tribunal Electoral perciben más de 316 mil pesos mensuales y esto, digo, sin que sea alarmante o sin menoscabo de sus funciones, llama la atención porque es un salario que, si bien es cierto, ellos seguramente con esta reforma que había a la ley orgánica, dejaban abierta la interpretación, aunque escuché algunas posiciones de algunos magistrados del Tribunal diciendo que ellos no pretendían o simple y sencillamente decían no a este haber de retiro, pero dejaban abierta la interpretación. Había una laguna legal ahí donde ellos seguramente, en lo subsecuente, pues sí podían ahí seguramente hacer alguna modificación en su reglamentación interna, por eso hoy con toda claridad celebro la derogación y digo esto porque verdaderamente resulta incongruente que en países del primer mundo, países donde también la democracia, como es el caso nuestro, pues es muy importante y quienes la califican, países como Estados Unidos o Francia, por decir algunos ejemplos, sus magistrados de sus tribunales electorales perciben sueldos mucho menores, mucho menores a los que tienen los magistrados aquí en México. Y es por eso que otorgarles un recurso económico extra a su cuantiosa dieta o sueldo, aunque se lo sea por dos años, resulta como reitero insultante, una vez que concluyen sus funciones, esto es inaceptable. Por eso celebro, reitero, la derogación, esta propuesta en el dictamen, celebro todos los diputados que seguramente se están sumando y que estamos actuando en congruencia, en congruencia con el avance que queremos que tenga nuestro país en diferentes materias, en diferentes ámbitos y que incluso nuestro grupo parlamentario a través del diputado Miguel Alonso Raya se propuso una iniciativa para derogar esta fracción, seguramente se sumó a otras más, a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, que les permitía tener el haber de retiro a los magistrados y que además esto no tenía que ver nada con la reforma electoral. Es por eso que como PRD nos congratulamos, nos sumamos a favor de esta derogación, que sería un paso muy importante y cerramos cualquier puerta a dejar una laguna en la ley, que simple y sencillamente pueda ser susceptible de poderse manipular o poderse utilizar para la interpretación en un reglamento o en una reglamentación interna del Poder Judicial. Gracias diputado presidente, compañeras, compañeros diputados, mi reserva es referente al numeral 13 del artículo 87. Esta es con la finalidad de que esta propuesta deriva de reformas anteriores relacionadas con los convenios de coalición. La propuesta es que los votos marcados por más de un partido coaligado sean asignados de forma proporcional y no de manera igualitaria, proporcionada a la fuerza de cada partido y en su distrito o municipio. Y de igual forma, quisiera leer la redacción, la suma distrital o municipal de tales votos se distribuirán proporcionalmente entre los partidos coaligados cuyos emblemas fueron cruzados. Eso es lo que se agregaría. Y esto atiende incluso a la… Permítame diputado, permíteme, yo sé que eres un erudito, pero permíteme, entonces el asunto es una propuesta que finalmente, compañeros, digo, es una propuesta, la ley es perfectible, esto porque escucho voces aquí, donde pudiésemos coincidir, donde incluso la propongo efectos de que se pueda perfeccionar si es que hubiese alguna redacción que la fortalezca. Y ese, bueno, se pone a considero finalmente, todavía más tenemos salvaguardado en caso de que esto no prospere en el Pleno, poder llegar a algún consenso. Hago esta propuesta y la dejo a consideración de ustedes, porque en mi perspectiva particular de quedar esta redacción como está, como se está aprobando de manera en lo particular, de aprobarse en lo particular sin cambiarle absolutamente nada, los ciudadanos no serán representados de forma equitativa, tomando en cuenta la preferencia electoral del territorio donde habita. Es mi punto de vista, es por eso que pongo en consideración esta propuesta. Gracias, Sputau, Presidente.